Tu vaso a sufrir Pero recuerda, no es perfecto que tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Sincero clamar Recuerda, no es perfecto que tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Por la aventura que tú ya verás Será tu casa y nunca saldrás ¡Viva! 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 Pero llora, qué malestrosa que pienses así, y más que aún me pierdo sin ti, me duele que tú vas a sufrir.